Hola creadores de Fortnite y bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Creaciones Tomatoes. Tengo que decir que durante todas estas semanas he recibido muchas creaciones que están muy bien, pero que no he podido aceptar porque tiene contenido de terceros o está basado en contenido de terceros. Intentad que todas las creaciones que hagáis no estén basadas en otro videojuego, no tengan grafismos de personajes de otros videojuegos, de mapas de otros videojuegos. Tenedlo muy en cuenta porque es muy importante, esos mapas no los puedo aceptar. Dicho esto, vamos a ver las creaciones de esta semana. Esta creación, sencilla y original, trata de una versión de Fortnite de un partido de fútbol americano. Se enfrentarán dos equipos y el primero en pasar la línea rival y lanzar en su área un fuerte portátil, consigue un punto. Quien consiga tres puntos, gana. Cuando suene el... ¡Ah, ahí está, ya ha empezado! ¡Ups! Un tirito y muerto. Y como le he matado, pues ya puedo avanzar. Vámonos que nos vamos. Muerto. Bueno, no he estado muy acertado con las balas y sigo avanzando. Ojito que sigo avanzando. Voy a conseguir mi primer touchdown. Vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos. Primer touchdown. Segundo punto. Disparo, por lo cual empieza la partida. Segundo punto, a ver quién gana. Y a un tiro se ha quedado. Y creo que voy a conseguir el segundo touchdown, a no ser que me lo impida rápido. A no ser que me lo impida rápido. ¡Vámonos! ¡Uy, qué fallo! ¡Ay, qué fallo! Me va a colocar el punto por ese fallo tan tonto con la escopeta. Pero está un tiro, está un tiro. Puedo hacer. No, la ha colocado. Edita bien, edita bien el chaval, pero... No puede compararse a estas manos. Son demasiado grandes estas manos. Y esta victoria lo es. ¡Vamos! 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 Aquí tenemos una isla con cinco minijuegos diferentes. Caza de patos, la avalancha de zenith, el camino de la deriva, laberinto jurásico y el vacío del viajero oscuro. Cinco minijuegos divertidos en un mapa muy estético y bien elaborado. No va a poder llegar muy lejos. De hecho, la acabo de matar. Vale, ahora me toca hacer a mí el pato. A ver si soy capaz, ya que él no ha podido hacer nada contra mí. Da mucha tensión jugar a esto, ¿eh? ¡Ay, qué pena! Con lo lejos que me había llegado. ¡Qué pena! Sí señor, ¿encontró la salida? ¡Sí señor! Muy buenos estos dos escenarios. Recordad que siempre valoro mucho la creatividad. Intentad que vuestros escenarios sean lo más originales posibles y también que entren por los ojos. Os doy consejos para que tengáis más posibilidad de que os seleccione para cualquiera de las semanas siguientes. Bueno, vamos a ver ya quién ha ganado. Galvansius nos trae un mapa extraordinario. Está basado en el ya famoso milijuego de esquivar los coches que van cayendo, pero lo ha potenciado con tres variantes más en una creación que no solo es divertida, estética y original, sino que también tiene numerosos secretos. Vale, tengo mucho hype con este mapa porque me ha dicho el creador. De hecho, mirad, mirad. Se supone que hay que ir avanzando e ir subiendo para... ¡Ay, que me caigo! ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? No, no, no. Es que claro, si toco el hielo, si toco el hielo me voy de picnic. No, 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 no. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde está la forma, qué? ¡Oh! ¿La forma nada es? ¡A la derecha! ¡No! ¡No te creo! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Por qué me he caído para abajo? ¡Me he ido a la derecha! ¿Qué ha pasado? ¡Me ha troleado! ¿Qué ha pasado? No lo entiendo, lo he superado. Vale, en estas bases se supone que tengo que esperar a que un coche baje, saltar encima del techo y poder ir para arriba. Vamos a ver si tengo suerte y se me pone un coche cerca. Ahora... ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! Este me da mucho miedo, eh, que en coches a mucha velocidad. Madre mía, este parece complicado, eh. ¿Vale? ¿Pero por qué siempre me cae un coche justo cuando estoy a punto de llegar a la meta? ¡No tiene sentido! ¿Lo tienes? ¡Sí! Ahora. Ahora sí. ¡Ah! ¡Dios! ¡No, tío! ¡Ah, Dios mío! ¡Eso es la mía! ¿Qué has visto? ¡Por favor, mira! En silencio. Y paso de... Eh, ¿Normal? ¿Has caído bien? ¿Normal? Eh, sí, a la primera. Suele pasar cuando alguien tiene las manos muy grandes. ¿Qué? Vale, está, está aquí. Es un easter egg. ¿De acuerdo? Bien. Vale, pasa tú primero. Tienes que buscar una lucecita. Esperamos aquí arriba, ¿vale? ¡Eh, eh, eh! ¡Me caigo! No estoy... No, 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 no te preocupes. Es que sí, por poquísimo. ¡Hola! ¡Qué pájaro más chulo! Es como un fénix. Sí, como lo hace. Me voy a alejar más, a ver si lo vemos mejor. Vale. ¡Qué lamentable! A ver. Por aquí. Ojito. No estoy moviendo nada, no estoy tocando nada el control. Y va directo a la salida. Ojito a la salida, a ver. Y ya está, sin tocar nada. Oye, qué chulada. Qué chulada, me ha encantado. Gran mapa. Me lo pasé muy bien jugándolo. Enhorabuena, amigo. Para la semana que viene, la temática será... Fortnite. Será una temática 100% artística. No hace falta que tenga jugabilidad. Podéis hacer lo que queráis. Cualquier cosa relacionada con Fortnite. Skins. Monstruos. Pueblos hechos gigantes. O todo lo que se nos ocurra. Vale en esta temática. Espero que esté relacionada con Fortnite. Y ya sabéis, gente, para participar solamente tenéis que enviarme un tweet con el hashtag. Creaciones Tomate. Una imagen de vuestra creación y también vuestro ID de Epic. Y bueno, así podéis abrir vuestros mensajes directos. Mejor que mejor. Así os puedo contactar más fácilmente. O seguirme. También podéis seguirme en Twitter. Nos vemos la semana que viene en Creaciones Tomate. Con la temática Fortnite. A ver qué nos trae. Un saludo y hasta pronto. Y bueno, ya os vemos. Y bueno, ya os vemos.